...soplas que el viento lleva, a veces canto en el árbol que se descoja de penas, a veces veo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera, la noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, porque cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de primera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque en su gato florece las manos de él que la cierra, el canto no se levanta como la hoguera de fuego. Si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suelte el amor de la chacarera. Arranca y cuanta, eso es. Esta es la chacarera picaresca y encradora, que se inquieta por las noches y se entiabla con la aurora. Esta es banta la santiagueña, bandera de nuestro pago, y aquí se va la segunda, como se canta en Santiago. Así como canta el río cuando las noches nos ciegan, y si miras tu camino, sigues tu rumbo de piedra, yo les canto a los que vienen caminando por las tierras. Y confece a su estrella y una guitarra encendida, de su corazón de pueblo la vida sufre y agita, con el perfil de su voz con las tres brazas marchitas. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de pano soñando en lunas perdidas, y al tallo con sus alpines y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la ovela del pueblo, sino libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la onda de la chacadera.